El día de mañana, primero de octubre de Santa Bacana y el Santa Rosa, una cosa completamente grande, el día de mañana, para darle la bienvenida a la bolsita y la gente de Vieta Blanco, que nos acompaña con su cámara de mil gigas, los casuados de San Juan de Cusina, así que con la sagradísima, ya nos acompañan los operadores de la ruta, Cami de Cancoacán y el famoso Shachá, pero nos acompaña, me acaba, ya se lejaba de todos, ya se lejaba de todos, ya se lejaba, ya se lejaba, ya se lejaba de todos, ya se lejaba, ya se lejaba de todos, hermano, debemos dos o dos, no puedes que se lejaba al campanito, se super y se coja siempre con la ruta que el verde, con la ruta de la paz, ya se presentes, el rechazo de la salvada, ya nos acompaña, los dos sonidos de San Juan de Cusina, hoy nos de no te puedes que se lejaba que se lejaba a los dos, y mi compañera, ya nos acompañan los pequeños fantasmas, el Instagram es ayer, señoras y señores, vamos a bailar, y mejor que sea, al nuestro vestido de la supersalsa, y por supuesto vamos a hacer de esa forma, como ya lo hemos prometido, por supuesto ya, ahora se la tenemos listo, y preparado aquí, que nos está echando la mano, la gente se pone en ese lugar, la campanita, la gente que nos acompaña, los comienzos, animuye, que nos quede hoy, la gente que nos acompaña, la peca de caminos en caos, se presentes en ese día, vamos a bailar esa grabación que nos dice, así gozamos la salsa, se llama, ahora de lo que a ti, así, vamos a la salsa, vamos al ritmo, vamos al ritmo, vamos al ritmo, vamos al ritmo, y al ritmo, y al serratido, y en el famoso rechazo, ya nos acompaña, la panuja de Coluca, la mezcla, que es el vomito, y al sol de la자기ول, Pequeños Guerreros Pequeños Guerreros Canalitos Mendoza Caorri Que vamos con Mara y Gloria Marilés Que lo hizo Caco Se pasa un toma entre un bloque Canalitos Ortiz Llegó Minelli Venga que se abrazo Canalitos Mendoza Caorri Venga que se abrazo Canalitos Mendoza Caorri Voy a meter un saludo con La cosa rosa dice Es mi concesor de Mara y Pina Como me olviden Marredor de San Pedro y San Palabra Es una familia rompera de corazón Mi saludo si eres el chan Por eso desde todo el fin de la doña Me dejo a la verdad Olvidados Cabana de los Chaberos Hay alto cruque En lo que viene El Perico de las Otacas Conocemos Romero de corazón Palito azul pequeña Dice Cesar Ahora a Jessy Llegó una galita Jessy Llegaron mis chacabos Llegaron mis chacabos Llegó porque me va a llevarlo Ajá Checa que esa masa Dice para mis chacabos El granísimo acervo Dejó con el chino El gallo es que quiero Que no lo haga gente Que ya viene la leche Andale La gente El despojará El despojará El despojará El despojará El despojará Los despojará Amorás La chica se robara de Gome con cual es la pachanga. Sí señor. Ya nos acompaña la gente del 90. Ajá. Llegó mi acero de T. El semestre de Chaco. La chica que fue de Bonito llegó Lluvier. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. Salido, Ángel, reyes, la paz. Oye, nosotros sabemos que tu estilo es auténtico, que es original. Durante 23 años de ese ritmo, habímos los guerreros, todos. Venga, que es Jorge Saúl. Que te venís la joya. Que pongan ahí, se les da por niños sordos. Venga, se lo venga, rumba. Ay, vale. Organización los cuadros, eh. Sagradísimo Amurier. A todos, ahora, a toda rumba. Visítome las fracas. Dice, ¿cuánto es eso? Decidimos una razón. Apoyamos a rumba que tiene la razón. Efecto y el ameal. Sí señor. Llegaron mis ajados en la hermandad. La crezpa salinera. Ahí está de su cola. Chabacos que se robó a hacer un año por los 16. Aquellos guerreros. Vaya, ven acá esa mesa, ¿cómo dice? Y el origen de San Fabricio, el 2º, Pantaluca, Guerrero, Seda, Charilón. ¡Ajá! El malo que se ha cañado, el pueblo. La banda chingona que nos acompaña desde el ejército de San Marista. El famoso chingirio de este papá de Quintana, el presente. Rocío Sánchez, que guapa. Rocío Sánchez, Bajuana. Venga, sabrosa, venga, sabrosa. Ya nos acompaña, venga, señor. Arturo, Cheponi, Sintavo. El señor Comandante, que no hay por nada. Pared de las copas. A partir de la crisis, el señor Comandante, que no es agradísimo. Claro de las escaleras, el tarón, la señorita y el Chaco. Y el chico, que acabó el charme de esta salsa. Sonar a los antiguos. Llegó Chiqui, se tapaba. Mira que sabes, el señor Comandante, los guerreros, para que no sexe. Si voy, llegó a los 1-6-6. Y siempre desgamos, digas. ¡Ay! ¡La chica se roba! Que vamos a ornar en los bretos y las bretas. El bobo vivo es el pelón, un rumbero de corazón, San Petrito. Mi zapasencia, llegó la chica de 23, nos vemos en su boda. A lo visto ya, baila. Llega en ese serba, chimaguacano, su cascabe 28. Llegó mi junior, mi bella. ¡Ahora! ¡Ahora te toca a ti! Llegaron las amadas de la chiquita que son en el grupo norte. ¡Ajá! Llamadas a Juanito, padre, su carnal es chiquilí. Martín, no se lloró. ¡Me falta que se oye! ¡Ahora me toca a mí, me lloraron como yo quiero! Llamadas a Juanito, padre, su carnal es chiquilí. ¡Ahora me toca a mí, me lloraron como yo quiero! ¡Ahora me toca a mí, me lloró! ¡Ahora me toca a mí, me lloraron como yo quiero! Gracias.